Es difícil tener que aceptar que en nuestro país la educación, la cultura, el deporte es algo que no les importa, que piensan que el desarrollo es para esclavos, para que trabajes, 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 no tengas el gusto por la lectura, por la música, por el arte, porque pues si vas a estar jodido para que lo quieras. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas, todos los viernes 22 horas.